Después de que se fuera del país o algo por el estilo, la FGR ya está buscando a Laura Bozzo. Incluso se anunció que ya solicitaron ficha roja al Interpol. Definitivamente esto ya se puso más que delicado. A pesar de que en un principio se decía que a Laura Bozzo no la encontraban por ningún lado, la conocida señorita Laura salió pidiendo y casi casi rogando que por favor no la metieran a las instalaciones de la policía, porque ella tiene efisema pulmonar. Además de que a sus 70 años ella ya es una persona de la tercera edad. Sin embargo parece que todo lo que dijo Laura Bozzo valió un cacahuate. Las máximas autoridades ya la están buscando. Lo que quieren buscar es que ella pague por la situación fiscal en la cual se metió. Al vender un inmueble que estaba embargado por el SAT como cereza del pastel, se acaba de dar a conocer que Alfredo Adame fue el chismoso que fue con las autoridades para decirles lo que Laura Bozzo había hecho. Con esto definitivamente las cosas se pusieron color hormiga para la señorita Laura. Debido a eso comenzó todo el proceso de su búsqueda. Mientras más pasan los días y porque Laura no quiere aparecer, los contratiempos van en aumento. Resulta que a la señorita Laura le habían dado un plazo para que ella se presentara voluntariamente ante las autoridades. Sin embargo no lo hizo y ahora la FGR busca localizar a Laura Bozzo pidiendo incluso una ficha roja a la Interpol para que la busquen en más de 190 países. Esto quiere decir que si Laura Bozzo busca irse a cualquier país, se la traen de regreso a que cumpla con sus responsabilidades. Aunque Laura Bozzo presentó este amparo para no presentarse a las instalaciones de la policía, parece que al final no se lo concedieron. Ella al no presentarse voluntariamente se metió en un contratiempo aún más grande, ya que ahora en prácticamente todo el mundo la están buscando. En esta situación hubo muchísimas personas que tuvieron algo que ver al enterarse que Laura Bozzo tenía contratiempos legales. Las personas que no eran tan amigos de la señorita Laura aprovecharon para jugarle chueco y uno de ellos fue Alfredo Adame. Desde hace tiempo la relación entre Laura y Alfredo no ha sido nada buena, pues en pleno programa en vivo ellos se pusieron los guantes de box y hasta el exconductor se salió del set. Ahora se dice que fue Alfredo Adame el que fue con la policía y les dijo todo lo que Laura había hecho. Se dice que él ya sabía perfectamente lo que le iba a pasar a la conductora, así que él dio el aviso de que Laura Bozzo había vendido ese inmueble. Con sus propias palabras, Alfredo Adame aseguró, me comunico con el sistema de administración tributaria y les digo, Laura Bozzo, la conductora de televisión, cometió un delito, vendió un condominio que ustedes lo tienen embargado. Ya estando las cosas suficientemente calientitas, Alfredo Adame también reveló que él fue quien filtró los audios, en donde la señorita reina de la polémica habló mal de los mexicanos. Esto definitivamente nos huela que será un escándalo masivo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.